Gol de Albion, de Zaspe, de Leandro Zaspe conectó, este hombre tiene un juego aéreo peligroso, sí señor, no es el primero que anota la temporada, 28 minutos, Zaspe pone Albion 2, Central Español 1. Da vuelta el partido Albion, había arrancado complicado, lindo centro de Celadean, de adentro hacia afuera, ideal para el que viene a cabecear, pero además lo hizo de manera muy prolija Zaspe, que ahí trata de sacarse al jugador que tiene arriba, toma distancia, eso le permite llegar arriba bien y poner la pelota contra el palo, se tira el arquero, no llega, es una muy buena pegada en el centro de Celadean y por supuesto un efectivo cabezazo y preciso de Zaspe, está bárbaro el partido, ahora lo gana Albion 2 a 1. Y ahora con la pelota Ortega, pasó a ganar Albion con gol de ese hombre, de Leandro Zaspe. Fue el cuarto gol para Zaspe en la temporada. Primera vez que Central recibe dos goles en la segunda rueda de la Liga de Ascenso Profesional. Allí va ganando de cabeza Borba, Echeverry, Gallegos, Jones, Echeverry. Allí va ganando de cabeza Borba, Echeverry.